¡Duro, duro, 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 duro! Yo, Evo Calderón, Omar, los리ores. Aunque digan que soy Un bandolero donde voy Le doy gracias a Dios Por hoy estar donde estoy Y va a seguir con mi tumbao Y con mis ojos colorados Con mi capo activao Por el resto me lo han dado A mi no importa poco lo que se diga Las ni ganas El Andron y yo somos socios de la avenida Soy bandolero como el mister Policicero que se lo bota el dinero Y los postularon de nuevo como opina Si fuera cardio dogma no trapa Con piración la llave botar Y yo no soy ejemplo Mi respeto a los tempos Mi hijo delito fuese en el talento Si tú quieres que yo escriba O así mira mentira Sé que el D.E.A. me tiene en la mira Yo soy claro, claro Mis impuestos pagos Clinican si trabajo, clinican si son valiosas Ya voy primer y me tratan de segunda A mi nena le encanta comer de los normal Yo soy tu jugo, tengo el trabuco Conocido mundialmente como hermano Aunque digan que soy Un bandolero donde voy Le doy gracias a Dios Por hoy entrar donde estoy Y voy a seguir con mi tumbao Y con mis ojos colorao Con mi gato activao 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 Turo, 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 turo.